Más de sus deseos saber, más de su gracia conocer, más de su salvación gozar, más de su dulce amor buscar, más quiero honrarle, más quiero honrarle, más de su salvación gozar, más de su dulce amor buscar, más de sus deseos oír, más de su santa luz vivir, más de su voluntad saber, más de su espíritu tener, más quiero honrarle, más quiero honrarle, más de su salvación gozar, más de su dulce amor buscar, más de su luz más curación, más cerca estar en tu comunión, más su palabra meditar, más promesas alcanzar, más quiero honrarle, más quiero honrarle, más de su salvación gozar, más de su dulce amor buscar, más de su salvación gozar, más de su salvación gozar, más de su nombre de amagar, Más quiero amarle, más quiero honrarle, más de su salvación besar, más de su dulce amor besar.